Vamos a bailar que se llene la pista Es un movimiento que el cuerpo necesita Para recordar los dichos de Lupita Súbale a su radio y pare en orejita Yuju, 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 chúbale pichón Lero, 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 sicho y comoño Súbale bonito, ya rugiste el león Que pa' luego es tarde, pa'l chingüengüechón Mira que chinteguas, achis, achis, achis Ándate paseando, si es que traes guarachis Ay, leo, un saludo a los del pueblito Y a los de la ocho y para todos y tititititos Quiere azul celeste, que compre y que le cueste Está muy ojona, pa' que sea paloma Sacatito verde, quiere el conejito Una de vaqueros, cuéntame mi hijito Ahí le va un saludo Con mucho cariño Para, tatatachar Luego se los digo Con esta canción Que le da con ella Y si no trae botas Que le echa pa' leyen Saludos a todos Los pancitas verdes Calienten motores Todos a moverse Estos son los dichos Que más han pegado Ah, faltaba uno El cerro Coyo y Ayó Que más han pegado El cerro Coyo y Ayúdame Lole de La vida Estos son los dichos Que más han pegado Y el coějito Displayz a todos El cerro Coyo y Ayúdame Arroja ¡As maravilloso! Gracias.